Y era como la gozadera Miami me lo confirmó Y era como la gozadera Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tu y yo Y era como la gozadera Miami me lo confirmó Y era como la gozadera Y era como la gozadera Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tu y yo Y era como la gozadera Miami me lo confirmó Y era como la gozadera Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tu y yo Marquetón y Amor